Dicen que a los hombres se les conquista por el estomago ¿Es neta? ¿Es verdad? ¿O es pura ficción? Sí, es por... ¡El sazón es! ¡Ay, no! ¡Eres coqueta, Ruth! Muy bien, muy bien. No, está muy bien. ¡Hey, amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Comidas y Dragones. Paquito quería brincar, pero... Sí, ¿ven esa sonrisa? Es lo que voy a comer. O sea, estos videos me encantan porque voy a comer. Voy a comer y en un lugar muy tradicional de un municipio importante de Cuernavaca... De Cuernavaca... De la ciudad de Morelos. El mismísimo Jutepec, Morelos. Donde la comida, pues, te encuentras lo más tradicional, ¿no, Paquito? Sí, además te puedes llevar todo tipo de historias aquí porque acuérdate que este Jutepec está desde los aztecas, ¿no? De hecho, significa Cerro de Piedras Preciosas. O sea, Jutepec... ¿Sí hay piedras preciosas? No, pues, así, sí, están preciosas. Porque Jutepec es un lugar turístico. Es el lugar donde comienzan las carnavales aquí en el estado de Morelos. Donde comienza el Brinco del Chinelo. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Sí? O sea, te vienes, te diviertes, es padrísimo. Pero hay algo bien importante, Paco, que también comienza aquí. Que en el periodo de los carnavales, la tradicional velación a las viudas. Ya, era así, era el baile de las viudas, ¿no? Sí, era así. Hay que decir que ese día los hombres se visten de mujeres y empiezan a pasear al muerto, ¿no? Vénganse, amigos, que nos ven de otros países. Una de las cosas, dicen, cuando yo viajo al país de Centroamérica, Sudamérica, no me creen que en México nos comemos lo que se mueva. Y sí, literal, no encontramos ahora lo que es el Jumiles, que un día se lo vamos a dejar para otro programa. Los chapulines se los vamos a dejar para otro programa. Una de las comidas más típicas de Morelos para todo el mundo es la asesina de Morelos, ¿no? De Yagapista. Entonces, lo vamos a lanzar en algún momento a Yagapista para ser especial de Yagapista. Pero el día de hoy estamos aquí en Jutepec, como les decíamos, estamos con nuestra amiga... ¡Rut! Es mi amiga Ruth, sí. ¡Va, perfecto! Y bueno, les platicamos, tienen guisados muy tradicionales. Es un guisado típico de aquí de la zona, ¿no? Sí, la carnita de puerco en salsa verde, el adobito de puerco. De verdad, es un sazón riquísimo y único. Esas son las grandezas de nuestro país, que tú vas a cada rincón del país y son sazones diferentes y todos son garantías. Tú vas a una fonda de comidas corridas, así, en cualquier mercado municipal del país y vas a encontrar precios súper, súper chidos, súper accesibles. Una comida corrida, Ruth, ¿cuánto cuesta aquí? Con su refresco y tortillas de mano, 75 pesos. ¿75 pesos? La neta, es bien barato. Mole rojo. El mole rojo es que es algo también de las comidas más típicas de México. Para que se vayan haciendo, se les vaya a cenar, y eso lo acompañas con arrocito. Arrocito. Con un clásico arrocito. Es hecho en casa, o sea, casero de mi mamá. Pero sí es un poco, no es ni dulce ni picos, es una mezcla. Otra vez nos platicabas que la que te enseñó la cocina era tu mamá. Ah, sí, mi mamá. Pero, por ahí supe que todo este sazón viene desde tu abuelita. Sí, desde hace 60 años, 70 años, que tu abuelita ya vendía en zonas de aquí de Ijitepec. Y así se le reconoce. Dicen que a los hombres se les conquista por el estómago. ¿Es neta, es verdad o es pura ficción? Sí, es por favor. El sazón es... Ay, no, eres coqueta, Ruth. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Este es un guisado de... Es el cacahuatazo. Es pollo. O puede ser puerco, o puede ser chuleta de puerco también. Lo peculiar es la salsa o el caldillo de un cacahuate, ¿no? No, la salsa de cacahuate. La salsa de cacahuate, sí. La verdad, sí se me hace agua la boca. Estoy salivando porque esto se ve muy rico. A ver, invítame, poquitito molito, poquito. Pon, amigos. Para los que no saben cómo se hace el mole, el mole dicen que es la combinación de muchos chiles y tiene su historia en Puebla, en un convento precisamente. Vuelen todos los chiles porque llegaba... El arzobispo, me parece. Y bueno, hicieron el mole. Esa es la historia. Ya iremos a Puebla que nos platiquen la verdadera historia. Lo tradicional de Puebla son sus camotes y su mole, su tradición. Así es, compañero, invítame. Sonó al burbo, ¿no? Ahora vamos con la salsa verde y el clásico. La salsa es la más facilita, ¿eh? Sí, a ver. Es como de lo más común. Sí, Paquito quiere que me hagan todos. No le quiero más hierro a vosotros. Sí, esta pues se hierven los jitomates. Esa es muy típica de molito, esta salsa verde. Esta se hierve el jitomate, el tomate molido con comino y ajo. Chiles verdes hasta el picante que quiera. ¿Qué tan picante lo voy a creer? Ya nada más se fríe la salsa. Este, pues eso es la cebolla, el ajo. Se muele el ajo con el guajillo. Luego se le echan tantito vinagre, hojita de laurel. Pero todo frito, el chile guajillo frito. Todo esto, pues bueno, lleva un proceso muy largo de preparación. ¿Desde qué hora de la madrugada o de la mañana estás ya preparando los alimentos? Pues aquí llegamos desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. A preparar, pues. A preparar. Bueno, ya. Chiles relleno. Ya amigos, ya amigos, porque ya voy a pedir, de todos, ¿sabes qué se me antoja más? El carne de puerco. Yo pienso que les ganó carne de puerco ahorita, porque pues, puerquito come puerquito. Quiere comer puerquito. Ya sabe. Paquito se va a pedir un guisado de carne de puerco en salsa verde. Yo voy a probar el puerco botado. ¿Quieres probar el ño? ¿Viste, amigos? ¿Viste como se ve ya una comida servida? Que es el guisado, frijoles y tu arroz, ¿no? Es como lo clásico de una comida corrida. Sopa, guisado y frijoles. Y está sabroso, ¿eh? Ya lo probé. La carne de puerco siempre te genera como ciertas endorfinas, ¿no, paquito? Sí. Por eso es que nos gusta tanto la carne de puerco. Que de hecho tiene como ahí esas toxinas también son las que nos generan la felicidad. Vamos a probar ahora el encacahotado. Este es pollo, un clásico pollo. ¿Qué tal? Tío, el cacahote se produce en muchas zonas, pero Morelos es productor de cacahote. Y entonces, pues, bueno, se pone como un guisado pues muy típico de esta zona. Es muy común encontrar el encacahotado o salsa de cacahote en diferentes lugares aquí del estado de Morelos. Así que cuando venga a México, pues ya sabe, se va a encontrar que todo lo combinamos con picantes, con salsas, con aderezos y, pues, guisados, ¿no? Otra cosa también bien peculiar de México, para los que llegan a ver esto en nuestros países, es que pues comemos con mucha tortilla. La tortilla es algo básico del alimento mexicano. Después te acostumbras tanto a comer con la tortilla, que ya es tú cuando comes sin taco como que te sientes medio raro. Ya das vueltita y así te vamos aquí. Gracias, amiguitos. Si tienes tu casa, buen provecho. Amigos, hemos terminado. Vean cómo dejamos el plato casi rechidando de limpio. Yo sí, yo sí le hice así. Mera verdad. Estamos en el mercado municipal de Jutepec, Morelos, en el mero corazón de este bello municipio. Sí, cierto. Aquí vengan. Aquí los quiero ver. ¿La banda del rincón? La banda del rincón de Carmelita, aquí en el mercado municipal de Jutepec, Morelos. Amigos, esto es para Entre Comidas y Tragones. Nos vemos en el siguiente episodio. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!